Pedir reviews en tus episodios no funciona. Durante mucho tiempo los podcasters nos hemos dedicado a pedir reviews en nuestros episodios y el resultado ha sido como poco pobre. Piénsalo, es normal. La mayoría escuchamos podcast limpiando los platos, cocinando, conduciendo o incluso en casa con los niños. Si no llego a saber no me meto. Si estás limpiando los platos no vas a secarte las manos para ir a buscar el móvil, entrar en Apple Podcast y encima dejar una reseña inspirada. Y este es el motivo por el que no funciona. Pero hay algo que sí funciona y lo puedes hacer en cuatro pasos. 1. Publica tu nuevo episodio en redes sociales. Que esto estoy seguro que ya lo haces. O deberías. 2. Espera unos días. 3. Observa quien ha comentado o ha compartido tu episodio. 4. Escribe un DM a quienes hayan compartido o comentado el episodio agradeciendo la escucha y pidiendo una review de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya está. Te garantizo que vas a conseguir muchas más reviews. Me se ha explotado la cabeza con la toalla y todo, eh. Por cierto, si eres creador o creadora de contenidos, únete a la comunidad que hemos montado en Discord. Te dejo el enlace por aquí. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.